Hola, soy Vince con ShamWow. Estarás diciendo wow cada vez que usas esta toalla. Un trapo no seca. ShamWow trabaja mojado o seco. Para la casa, auto, parco y RV. ShamWow detiene 20 veces su peso en líquido. Levántala, no gotea, no ensucia. Puedes exprimir la toalla. La lavas en la lavadora. Sabías que en Alemania hacen cosas buenas. ¡Hola! Muy buenas a todos suscriptores, hermosos y guapísimos. ¡Guapísimos! Buenas, buenas a todos. Estamos con Matías. No está en persona al lado mío, pero se me ocurrió hacer una idea chunga y la verdad es que funciona bastante bien. Ya, no viajé a España todavía. Cuando seamos millonarios y tengamos el dinero del partner ya vendrá Matías. Cuando tengamos el dinero que tiene Willy, pues sí. Bueno, ahora vamos a obtener el Pokémon Samurott con el código que parece que ya lo acaban de poner vigente. Vigente o bipersona. Malo. Ese chiste es muy malo. Ese chiste es muy malo. Mira, el Chess Quest, como le dije a Matías, está el Chess Quest ahí en una foto de Twitter. ¿De Chess? ¡De Twitter! De un retro retuiteado. Bueno, vamos a obtener al Samurott, que ya... Mira qué guapo salgo ahí en la pantalla. Vamos a por Samurott, que... Que quiero a Samurott, ya, coño. Quiero a Samurott. Ya le tenía ganas de grabar este puto evento, joder, hostia. Puta virgen. Vamos a ello. Put. Quiero recibir un código digital, que no quiero recibir nada. Puta, puta. Ya. Puta, dame el código. Puto Matías, tío, qué grande, joder. Eh, lo bueno es que... Dame el código, no seas puta. Lo bueno es que tengo los altavoces del ordenador al lado mío y no hace eco. Hostia, esto es genial. Y este escucha perfecto, sí, sí. Sí, esto es perfección. Madre mía, lo que hace... Lo que es ahorrar cuatro años para un ordenador bueno, Dios mío. Un ordenador bueno es que... Para toda la vida. Vamos a ir a recibir regalo. Por cierto, vamos a recibir regalo, por cierto, sí. Y vamos a ir a recibir mediante código. Mediante código. Y advertencia. Si la consola Nintendo 3DS se apaga durante la recepción de un regalo, mediante un código, no podrás volver a utilizar ese código para recibir el regalo. Joder, menuda mierda, entonces. Comprueba el estado de la batería... Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, sí, sí. Comprueba el estado de la batería antes de que... Está bien la batería. Está bien, ¿quieres usar el código para el regalo? Pues sí. ¿Quieres conectarte a internet? Joder, qué pesado. Es pesado de mierda. Joder, es que es un pesado la consola esta. ¿Quieres comer un cacho de filete? ¿Quieres hacerte una paja? Pues que ya solo faltaría eso. Hay que darle al sí, ¿sabes? Es como... Quieres darle todo sí. ¿Quieres fumarte un peta del tamaño? Quieres tener sexo conmigo, que soy tu máquina favorita. A ver, Matías es una máquina. El máquinas. Bueno. No, 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 la máquina. Bueno, ya. Bueno, vamos a continuar. Introduce el código. El código. A ver, el código es... Pokémon... Pokémon... Del diablo, no. Pokémon 500... 503. Pokémon 503. Mira abajo. Bueno, no, no acabé de poner el número. Pokémon 503. 503. 503 número Illuminati, señores. Y ahora vamos a recibir... Vamos a recibir a Samurot. Para todos vosotros. Samurot. Sí, señor. Ah, digo Samurot. Samurot. Samus Aran. Samurot, apareció. A ver si lo recibimos a ese hijo de puta. Que me está tocando. Ese hijo de la gran... Ese hijo de la gran pinche madre. Conche de la lora. Vamos, ven. ¡Puta! Ven. ¡Ven, puta! ¡Puta! Que se me van a acabar las pilas. Aquí está un Samurot. ¿Quieres recibir este regalo? Por supuesto, coño. Claro. Si no, ¿para qué lo... Para que el... Claro, o sea, LOL. LOL, hombre. Ah, no. Si es regalo, no voy a decir que no, coño. Esas preguntas que te hace la máquina, tío. A ver. Bueno. Se ha recibido el regalo. Qué precioso es este Pokémon del diablo. De los Pokémon. Bueno. Está muah, muah. Está muah, muah. Ve a la... Ve a ver la repartidora de cualquier centro Pokémon para recogerlo. Ok. Samuro, ¿te lo haces por realizar esta descarga? Ve a la repartidora de cualquier centro... Joder, decís lo mismo cuatro veces, hijo de puta. A ver. Es que esto... Parece Pablo Iglesias. Repite las cosas 80 veces. Interesante, ¿no? Hashtag interesante. Ya sé cómo llamarla el vídeo. Hashtag interesante. Hashtag mandarina. Bueno. Estamos en la calle Victoria porque estaba llegando a la liga. Estaba. A ver, estaba. Tampoco os creáis aquí la gran cosa. Estaba. Este tío... Espera un momento. Voy a pausar el vídeo y voy a buscar cuerda huida y a salir... No, espera. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Tomar por el culo, nen. Vamos a salir de aquí así. Voy a jugar con vosotros así a los juegos sexuales pervertidos con Che de la Lora. A lo bestia. A lo bestia. A lo... A lo sexto fuerte. Un momento. Tengo que pausar, men. Me metí un combate. Luego... Eh, ajústate puta. ¿Cómo va, no? A ver, bueno. Ya estamos de vuelta. Y así que vamos a... Hola. Hola. Vamos a por el Pokémon ese. Vamos a... Se nos va mucho a mí, Matías, y después se me queda grabar Doom. Así que... Yo no sé lo que será. Estamos... Estamos mal. Sí, estamos definitivamente como putas cabras. Eso lo podemos afirmar y reconfirmar. Reconfirmar. Sí. Lo podemos afirmar. Bueno, vamos a dejar un Pokémon. Vamos a dejar a este. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Dejamos al suelo. ¡Hijo de puta! Vamos a dejar al suelo. En el suelo. En el suelo. Vamos a dejar al suelo. Vamos a dejar al suelo en el suelo. Vale. Buenas noches. Tú debes de ser mecas. No, si te parece, soy Antonio González. No, si te parece, soy Willy Rex. He recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tienes. ¿Qué es? ¿Un non-H de sexo dura? Ah, es un Samurut. Es cierto. No, no, es un sexo dura. A ver. Hasta la próxima. Nada, hombre. Adiós. No me das ni un beso ni nada de despedida. ¿Qué sosa es la puta? Te tiene que dar un beso en... Ya. En mi pene. A ver. A ver, vamos a ver. En hombre, Samuro. Tipo, agua. Entrenador original, regalo. ¡Ojo al no! Bueno, ya estamos de vuelta. Me cago en la puta cámara de la verga. Bueno, estábamos diciendo lo que... Estábamos diciendo que eran nombres Samurut, tipo agua. Entrenador original, regalo. El número ID, 02105, puntos de experiencia, 117.360. Para subir al siguiente nivel, 7.000... Vale, sí, esa mierda toda. Las estadísticas... Eres el mejor youtuber. No quiere enfocar, duro. No, ahora no quiere... Ahora, ahora enfoco. Ahí estamos. Madre que me parió. Buenas a todos. Estamos de vuelta después de 4827 intentos. Y bueno. Sí. Vamos a leer lo que iba a leer. Porque no me dejó leerlo esta puta. A ver. Y... Ahora no. Era Samuro, agua, regalo, tal. Vale. Pero vamos a ver los ataques que no me dejó leer. Que los ataques eran Conchafilo, Clemencia, Confidencia e Hidrobomba. Clemencia y Confidencia. Yeah. El Pokémon tiene flow, ¿sabes? Eso es como... Yeah. 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 El rat de Minecraft. 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 Bueno, chavales, pues aquí... Pokémon. Pokémon. Bueno, aquí lo dejamos. Y nada. Espero que lo hayan pasado bien. Que se hayan reído un puto ano con nosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos. Adiós. ¡Ah! Matías, saluda. A ver... ¡Buenas! ¡Hola! ¡Ey! Muy buenas a todos. ¡Guapísimos! Bueno, hoy vamos a... Entrar de nuevo al Mario Kart. Mira, mira qué guapo. ¿Quién es ese guapetón que me... ¡Guapo! Ah, que soy yo. Hola, ¿qué pasa, eh? Bueno. Hoy... Mira, qué cámara más guapa, eh. Es una HD 4820. No, en realidad es una de estas baratas. Pero bueno. Bueno, lo que vamos a hacer hoy... Mirad qué cabezota. ¡Eee! Ja, ja. Bueno. Lo que vamos a hacer es entrar en regalo misterioso. Regalo misterioso. Ahora mirad mi cámara y yo haciendo el gilipollas. Esto es increíble, eh. En HD. En HD. Vamos a recibir regalo. Como siempre, recibir regalo. Le damos la comunicación alámbrica. Y le damos a recibir mediante código. Como siempre, prácticamente. Si la consola... Bla, bla, bla. Que no se va a apagar, que la he cargado en un día considerable. Yo comiendo un caramelo. Oye, hijo de puta. O es molesto de la hostia. Pero bueno, sabe rico. Es de limón. Tengo pilas por si se acaban. Mira. Mirad. Estoy bajándome el LOL y esta mierda va a tardar mil años. El LOL. Sí, el LOL. Un día igual traigo un gameplay del LOL. Vais a flipar. Yo lo manco que soy. No sé cómo hace tiempo subir a tantos niveles. Pero era manco igualmente. O sea... Yo lo que tengo en LOL es que soy muy manco. Demasiado. Demasiado. Lo voy a un momento a pausar. Un momento. Ok. Vamos a introducir el código. Y el código es... Po... Kemón... Pokémon. Pokémon. Pokémon del diablo. La contraseña es Pokémon 503. 503. 504 en Canarias. No, 500... No, 502 en Canarias. Es una... Hiciste un poco malo. Esto... 500... Es un chiste más quemado que la moto de un hippie. Madre que os parió. Siempre que grabo me pongo alegre. No sé. Es como que... Me da la verdadera alegría grabar cosillas. ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Un momento. Es un hombre que se llamaba... ¡Mega Guía 12! ¿Qué mierda es Mega Guía 12? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Gracias por ver el video.